Hermoso conjunto para niña, con top, con manga, con vuelo y una faldita con plice Aquí se muestra el patrón con las medidas del top y la falda Como puede observar, estas son las medidas En el patrón se encuentra igual Ahora le vamos a pasar a volverlo por todo alrededor A los laterales del top y en la parte de arriba y en la parte de abajo, overlock Listo, así nos queda Ya le pasamos overlock a los laterales Cerramos Una tela muy elástica, flexible En esta parte vamos a doblar para colocar una elástica de esta De este grosor de 1 cm Menos de 1 cm Y de 47 cm Le vamos a pasar costura para cerrarla y la colocamos de esta manera Por todo alrededor Y en la parte de abajo igual y nos queda así, precioso Ahora vamos a colocarle las mangas Le pasamos overlock, en el patrón se encuentran las medidas de las mangas La manga es doble, una más pequeña que la otra Pasamos overlock a los lados Y así nos queda La grande y luego le colocamos la pequeña De esta manera Y le pasamos costura Para fijarla Y nos queda así Y le vamos a colocar una elástica De 24 cm Pasamos costura y la colocamos igual que el top Todo alrededor Lista Ahora vamos a colocar los tirantes En el patrón también se encuentran las medidas de los tirantes Doblamos de esta manera Y luego así Y pasamos costura Así quedan los tirantes Muy fácil de confeccionar y hermosísima esta blusa Tu hija se verá espectacular Con esta manga de doble vuelo Elástica en la parte de la de abajo Y unos tirantes Hermosa Ahora pasemos a la falda Muy fácil también de realizar En el patrón se encuentra la medida de la falda Pasamos costura en esta parte Para cerrarla Y overlock Y poco a poco vamos a hacerle los plices Bien profundo Y le colocamos alfileres para fijar Y listo Ahora vamos a pasar costura Así nos queda Hermosa esta falda Con los plices grandes Ahora vamos a confeccionar la pretina Pero le vamos a colocar elástica En la medida está la Están En el patrón se encuentra la medida de este Cinturón de la elástica La doblamos de esta manera Y la colocamos así Poco a poco Sin pisar la elástica Así nos queda Muy fácil y hermosa Esta pretina Para la falda Ahora la vamos a colocar De esta manera Abrimos Y buscamos las esquinas Y le pasamos costura Y ya listo Hermosa esta falda Espero que les pueda gustar Lo puedan realizar Para su niña Ya le tomamos ruedo Y doblamos Todo alrededor Con este hermoso Top Esta falda es muy fácil Y el top Espero que les guste el proyecto Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!